Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Pienta que tal vez mañana yo ya estaré lejos Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como es el nombre de esta chica que nos acompaña hoy en el programa de Kamakura World Radio Akari se llama ella Bienvenida Akari a la radio Gracias Porque esta es la casa de Akari, ¿no? Siempre ha venido aquí a Kamakura a llenarnos con esa dulzura Con esa belleza, elegancia de esta cantante japonesa De jazz y bosanoa Aquí en territorio japonés Bienvenidos amigos de Kamakura World Radio En todo Japón, desde Hokkaido hasta Okinawa También para el Gran Tokio, el Gran Shutogen Para todos nuestros amigos en Latinoamérica Con este clásico de la música latinoamericana Hoy con Akari en Kamakura World Radio, Junko Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Al Mati Akari, Jazz Singer de Agari Maki Akari, aquí, hoy, hoy,щее Como en kalYa Hoy, en la música de Akari y Hoy, hoy, hoy quer Por átube Hoy, hoy, al mentor Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Chiva, donde ella reside cerca, en el área de Chiva, pero Akari San es una artista, una cantante que está teniendo una acogida muy importante, muy grande a través de las redes sociales, búsquenla así en Facebook, en YouTube, en Instagram, porque es una artista que además de dominar muy bien el escenario, cantar lindísimo, pues tiene una belleza espectacular y hay un mundo de fans japoneses que después de aparecer aquí la primera vez en Kamakura World Radio, ha comenzado a crecer su nombre, a estar presentándose en diferentes clubes en Tokio, clubes de jazz y bossa nova, y Akari San hoy por hoy es una de las grandes artistas que está creciendo espectacularmente. ¿Qué nos acaba de decir Akari San dentro del comentario que estabas haciendo con ella, Junko? Sí, en 2023 ha habido un gran cambio, porque el master de una orquesta Big Bang le ha pasado la voz, he escuchado tu voz en YouTube o en otro lugar, y que quiero que vengas a cantar nuestro Big Bang. Así que empezó su carrera, estaba empezando por supuesto su carrera como jazz singa, pero todavía no tenía esa oportunidad de cantar en Big Bang, pero en 2023 comenzó a cantar mensualmente con orquesta Big Bang. Aparte de eso, ella tiene sus proyectos musicales que está desarrollando por los clubes de Tokio y también Chiba. Está regalando sus canciones, sus voces tan bonitas en los clubes de Tokio y Chiba, y los fan, los fanáticos de ella, cada día está aumentando, está enviando muchos mensajes a través de su Instagram, Facebook y también YouTube. ¿Cómo la encuentran todos los amigos de Latinoamérica que están viendo Akari San? Que tiene una belleza espectacular y allí la pueden ver en sus fotografías, en sus videos, es muy encantadora. ¿Y cómo la pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Junko, para los amigos de Latinoamérica? Akari Maki. Así se escribe en alfabeto. No es necesario escribir en kanji porque eso sería muy difícil, pero Akari Maki, no se preocupe. Así la encuentran, ¿no? En alfabeto, ¿no? Bien, escuchémosla aquí con este clásico de Bossa Nova y cantando allí de fondo con una gran Big Bang. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, Ikke Chan, que es un gran fan. de las cantantes de jazz más espectaculares aquí en Tokio. Siempre está acompañando a muchas cantantes de jazz y Bossa Nova. Pues, también está muy encantado, muy sorprendido con la presencia de Akari. Ikke Chan, cuéntanos, ¿qué estás pensando tú preguntarle hoy a Akari San? ¡Gracias! 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 Vamos a beber cerveza debajo de los árboles de Sakura. Claro, claro, qué maravilla. Pero, ¿qué fecha más o menos? Estamos ya iniciando marzo. ¿Qué fecha está programada más o menos el florecimiento de Sakura por aquí en estos lugares? Sí, alrededor de 18, desde 18 hasta 21 se va a estar floreciendo por aquí en Canto, región de Canto. En la región de Canto. Pues bueno, mientras decidimos en qué lugar ir, yo los invito aquí a Kamakura, como siempre, aquí en Kamakura World Radio, que estamos esperando, los vengan a Kamakura para visitarnos. Y mientras vamos decidiendo en qué lugar ir, pues escuchemos esta bella voz de Akari que nos acompaña hoy en Kamakura World Radio con ese lindo tema, ese clásico de la música latinoamericana. Bien, vamos a escuchar a Akari-san hoy aquí en Kamakura World Radio. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. ¡Qué maravilla, Akari! Felicidades, felicitaciones, qué voz tan hermosa, qué interpretación tan bonita, un estilo muy particular. Pues no, definitivamente El dominio de la pronunciación en español Fantástico Me parece estar escuchando Allá una cantante mexicana Allá con su Con su fondo musical Espectacular Akari-san ¿Qué es lo que más Te gusta de todo este mundo Musical Toda esta vida artística Que estás llevando en este momento Por supuesto salir al escenario Es lo más maravilloso Pero es que Volvemos a decirlo Akari-san desde el año pasado Ha tenido un protagonismo Muy importante En el mundo artístico de Japón En los escenarios de jazz En Tokio y en Chiba Donde se desarrolla Pero ¿Cómo te sientes ahorita Después de todo este boom interesante? Sí ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me gusta más? Es muy interesante su respuesta. Como cantante de jazz, siempre la improvisación, la canción o la música de ese lugar es lo más importante. Y eso siempre conversando, como si fuese conversando con los clientes o con los músicos. Y la cantante guía a toda la persona que está allí. Y entonces esa improvisación que llena de satisfacción y le gusta mucho cantar en los grupos de jazz. Por supuesto, la orquesta, cantar con la orquesta o hacer grabaciones para YouTube. Eso también es muy interesante. La orquesta, cantar con la orquesta, cantar con la orquesta. Y eso es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Sí, sí. Sí, ella está produciendo ella misma, no tiene maestra o productora porque ella siempre está probando y corrigiendo ella misma, ¿no? Y así ha crecido su imagen, su nombre es Akari, eso en japonés, en español sería la luz, ¿no? Entonces, alumbra a mucha gente a través de su música, transmite su emoción y también sentimiento, pero siempre positivamente. Y así que se está floreciendo mucho y brillando más, cada día más, en su imagen, en redes sociales y en el escenario. Así que mucha gente lo está siguiendo, está comenzando a seguir y va a tener más seguidores fanáticos de música de jazz. Bien, Ike-chan, otra pregunta para Akari. Sí, sí, otra pregunta para Akari, ¿no? Sí, otra pregunta para Akari, ¿no? Sí, otra pregunta para Akari, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí,л знаете. ¡Suscríbete! y que estaba recomendando hacer tocar piano y cantar también sería interesante muy elegante eso también sus fanáticos también recomendado a cali no porque sabe tocar piano bonito pero la respuesta de ella ahora actualmente y quiero concentrarme en las canciones quiero transmitir en mi emoción y compartir con todos los amigos que viene a escuchar mi live entonces esa es la respuesta ella quiere ser cantante y siempre ha sido cantante y va a ser bueno que la estamos escuchando en una de sus canciones de los vídeos que tienen youtube allá grabados en la esquina de de su casa bonita siempre esa esquina que está mostrando allí llena de flores y cantando para todos sus fans en youtube y y y y y y y y y Acari, hoy aquí en Kamakura World Radio, delitándonos con estas lindas canciones, jazz, bossa nova, recibiendo la primavera. Todo está ya listo a llenarse de flores de Sakura por todos los lados. Un lugar, Junko, donde podamos ir, además de ir a ver Sakura, en Tokio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, estándar de la vida de la vida, delito, de los dos 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 dos, de los dos dos, de los dos, de los dos dos. ¿Por qué? 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 Dice que es el primer museo de arte digital del mundo, oígase bien, donde los visitantes allí en este lugar pues pueden ser parte de ese entorno de arte, ¿sí? Hay muchas luces, hay muchas proyecciones, en fin, cuéntenos un poco más detalles de este lugar, Yonko. Sí, así es, entonces aquí en este museo se encuentra, se va explorando la gente entre 50 obras de artes digitales, entonces ese es el mar y el bosque de artes fanáticamente, como sorprendentemente mágicos, ¿no? Es un mundo mágico, y entonces ya no sabe, está empezando o está terminando el recorrido. La gente gasta como 3 a 4, 5 horas estando en este museo, con sus familias, con sus amigos, y el precio está muy económico. El ticket está oscila 3,800 a 4,800, depende de la temporada. Y está en el pleno centro, pero uno se olvida que está en el pleno centro, por lo que es como un lugar mágico, a través de estas proyecciones mágicas de artes digitales. Dice que el Team Lab es un colectivo de arte digital compuesto por artistas, científicos, también matemáticos, dice. Y muchas personas están allí trabajando para crear este mundo inmersivo de arte, primer museo de arte digital. Y también en la primera versión que había en Odaiba, pues rompió todos los récords de visitas de cualquier museo de arte del mundo. Y este año, pues, fue reabierto otra vez allí en el edificio, ¿cómo es que se llama el edificio donde está actualmente? Moribiru. En el Moribiru. Ya, entonces, recomendado para ir a todos los turistas que llegan a Tokio buscando un lugar espectacular para ir. ¿Cómo llegamos allí, a este lugar, Junko? Sí, está en Toranomón, entonces, la estación de... la estación se me olvidó, pero la estación muy cercana, hay una estación que es Jibiala. Por Jibiala. Sí. Bien, perfecto, continuamos con nuestra invitada de hoy, Akari-san, hoy aquí en Kamakura World Radio. Akari, ¿qué otra canción nos vas a cantar? Sí, bueno, escuchemos. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, Akari, hoy aquí en Kamakura World Radio. A esta linda chica, A esta linda chica, Akarirophy, Nay, hum, por mundial no lo axol. Yes, what I think to myself What a wonderful world What a wonderful world ということでね なんと素敵な世界でしょうということですかね はい ケーマラビージェルムンドということですかね はい ということでですね こんな素敵な曲を春にですね この鎌倉で聴かせていただいて ぜひですね これからのライブにも皆さん お出かけいただけたらなと思います 4月の12日には スプリングデュオライブ 都内で 他にも5月の5日には 午後 5月の5日 ケチジョージストリングズ いいですね 楽しみです 都内です で、3月の9日には 直近なんですけれども ビッグバンドとのですね 共演が予定されているということで こちらもですね ぜひ皆さんに あかりさんに直接 お問い合わせをいただいても 大丈夫だということなので フェイスブックやインスタで フォローの上ですね あとYouTubeもぜひ登録してください ということで はい、今日はあかりさんありがとうございました ありがとうございました また今年もたくさんのですね お声を聞かせていただけたらなと思います カマグラにも来てねー ありがとうございます 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 こんにちは ありがとうございます ありがとうございました 大丈夫です 気をつけて Alicia フェイスブック γ